super bien, como acaban de ver estoy tomando un té de manzanilla porque tengo unos cólicos horribles de hecho no he podido dormir por el dolor y son las 7 44 de la mañana esperemos que todo salga bien y pueda continuar el vlog porque me duele mucho mucho entonces en un ratito nos vemos bueno pues ya pasó rato desde la última vez que nos vimos ya me bañé pero pues no me he arreglado porque es bien temprano, déjame ver la hora son las 10 de la mañana ahí está y aquí está Diego aquí está y como han estado, espero que es super bien y nos trajo desayuno, unos pequeños tacos pequeños, los taquitos y vean que pequeño taco y de que eso aquí está el taco de Diego que esos tacos se me hacen raro porque no conocía un taco de eso de que es Diego, el mío es chile relleno y el mío es de rajas rajas con crema y aquí hay salsas y ensanado entonces vamos a comer nos vemos al rato porque tal vez ahorita me duerma porque no me he dormido yo también me duermo bueno, adiós y aquí está y aquí está holi holi ¿a dónde vas? a comprar comida ¿a dónde? no sé si la bañamos o a la falispisa a la plaza a la plaza a la plaza morsa entonces yo me voy los ve sí no sé si no sé si yo me voy a dar un salto me voy a dar un salto ¿Qué es lo que pasa? Oli Oli ¿Dónde vas? A 7-9 ¿A qué? A comprarme una sodita Muy bien, aquí te espero Pórate Adiós Ya se fue por soda Y yo estoy aquí Y ando de rosa Me gusta ese color No sé si me veo bien Porque pues estoy en el carro Y ya casi no hay sol Y no sé para dónde estoy viendo Pero bueno Me acerqué Y pues estoy esperando Al Diego que vaya por su soda Y luego vamos a ir A Starbucks Porque quiero un very refresher Y luego vamos a estacionarnos En algún lugar a comer pizza Y luego Tal vez vamos a ir a Dax Y a Me gustó ello Y a solo un precio Y a ver a dónde más depara el destino Y pues No sé Estoy esperando Aquí afuera Ahí viene Qué rápido fue Ni siquiera les hice Ni siquiera les hice Pausa Y ya llegó Qué rápido llegaste Sí No había filo No 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ... Gracias. ... 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 Ahí como pueden notar ya llegamos a la casa, antes hace como un mes este era mi cuarto donde dormía y ahora se convirtió en un estudio por la construcción... Es la casa de la Toronto. Así que en el estudio y la casa de la floya yo dormía aquí. Y aquí tengo mi lugar de edición de vídeos... Mi lugar de edición de vídeos y un montón de cochinero. Esto es el maquillaje de uso.... prácticamente a día de hoy. Y esta es mi base favorita pero ya la descontinuaron, y a de muy buenoso la cavallo como si fuera oro, vean... Ahora sacaron una que se llama Smoothie no sé qué Pero aquí no la he encontrado Y yo la quiero Y este es mi tono perfecto Ivory Rose 110 Y me encanta esta base Pero pues ya no la hace Y yo quiero la que tiene mi amiga Ivonne Que ella también tiene canal De belleza, aquí abajo se los voy a dejar Y sé que tiene un montón de canales más Pero los otros no me lo sé, así que Se los voy a pedir para dejarlo aquí Y tiene de blogs, tiene de receta Y el de belleza que es Beauty Maruri o algo así Y se los voy a dejar aquí abajo Y ustedes han visto esta base ahí donde viven Porque yo la quiero No, no se las estoy pidiendo Sino que si alguien la conoce Y me diga para poderla comprar Aquí ya no existe ninguna de las daxas No, aquí ya no existe Ya hemos ido a todas las daxas que conocemos Sí, y esa me la regaló Diego En Navidad de qué Hace como dos años Y no la quería abrir Porque ya la habían descontinuado Pero ya la abrí La tengo que usar Con todo el dolor de mi corazón Pero sí, ya sacaron una versión nueva Que es la Moody no sé qué Aquí les voy a dejar una foto Pues la quiero buscar y probarla Pero la vi en Amazon Pero ya saben que en Amazon A veces se pasan de lanza Y la venden como a 20 dólares Y se pasan de lanza Y pues no ¿Y qué más tengo que les voy a enseñar? Pues eso es maquillaje que he estado usando Creo que uso diariamente Tengo muchas cosas que Que no me han gustado Como el corrector de Bueno, vamos a usar aquí Que ya se paró Diego Esta es mi cosmetiquera Tenía una grandota Tenía una grandota Pero pues mi bolsa se Se ponía muy pesada Entonces agarré mejor Compré una chiquita Para no sobrecargarla Vean, este corrector A mí no me cubre las ojeras Me dijo mi amiga Zaret Que a lo mejor ocupaba Un tono más claro Pero creo que este es el más claro No sé Este Y no me cubre Pero pues ustedes saben que Ustedes saben que yo siempre tengo insomnio O sea, a lo mejor tengo unas ojeras Muy, muy pronunciadas Pero también yo había visto En un blog de una muchacha Que se llama Escaret Siguatil, su canal Algo así Que incluso Se podía usar como base En todo el rostro Y la verdad Lo intenté una vez Y no A mí no me cubre ni la ojera Ni las imperfecciones Ni lo puedo usar como base O sea, no Yo sé que a mucha gente le funciona Pero a mí no Y pues lo estoy usando No es porque me lo quiero acabar Pero Para mí no tiene cobertura A ver si les muestro ¿Me lo ves? Sí Así para enseñar Les voy a enseñar Cómo Cómo es Diego deja el vicio Ni siquiera porque le pido ayuda Deja el vicio Ya lo vieron ustedes Bueno Está borroso Desenfocaste mi cámara Ahí está Es un poco sola Acá vean así No quita la mano de ahí Estás tapando A ver acá A la luz A ver acá A ver aquí ponte Les voy a mostrar la cobertura De la cámara Quita esto Ok La cobertura de la cámara Sí La cobertura del corrector Aquí está Así Pues así pigmenta O como se diga Y vean Dejenlo Lo esparzo Y vean A mí no me cubre nada Ni se nota que tenga algo Desde el color exacto de mi piel Yo creo Pero no me cubre nada ¿Ven? Se sigue viendo hasta mi vena Y qué Ahora les voy a hablar también De otro producto Que tampoco me gustó Ya que estamos aquí Pues En un blog Aquí Pues les cuento cosas también así No específicamente en un video Otra cosa que tampoco me gustó Es esto Es el polvo de Milani Este número Dice Eventone Powder Foundation O sea Es una base en acabado polvo Pero esto De base no tiene nada Y de polvo no tiene cobertura Vean Es así Les voy a mostrar igual Lo tocas y se siente súper suavecito Vean Vean Se ve extremadamente polvoso Y vean Ahí Bueno Chloe no te lo comas 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 De todos modos De todos modos Ok No sé No lo comas Les voy a mostrar Como pigmento Aquí 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 lo tengo en el dedo Vean Tampoco me cubre nada Vean Se borra todo Y esto se supone que es una base Vean Nada De base no hay nada No hay nada Ni siquiera porque lo puse sobre el corrector que acababa de poner Pero pues ya encontré la manera de que eso me funciona A ver si luego les Maquillándome mi primero ¿Qué cosa? Maquillándome mi primero Si no bebita Me dices así ¿Funciona esto? ¿Tiene hecho así? Alguien ya le salió lo metro Lo hermoso Cada vez eres más femenino Mira tu grano Y mi grano Y si Mi grano de guapo Tienes uno ahí Que va a explotar Y tienes otro aquí Y de veces se ve asquerosa Bueno entonces al rato nos vemos Si es que hacemos otra cosa Miren el cuarto de grabado Que es otro de los cuartos de la construcción Que está lleno de cosas por el momento Aquí es donde estamos grabando ya Mientras tengo mi cuarto Porque yo todavía no tengo cuarto Es el último Porque están construyendo todos los demás Pero pues ya Voy a tener un espacio ¡Wiii! Para hacer videos ¡Wiii! Y pues ahorita Pues nada Nomás les estaba enseñando Y esta es la marca de las lámparas Porque mi amiga me preguntó Mi amiga Ivonne Ahí está Saludos 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 Diego te manda saludos Ivonne ¿Qué fue tu baby? Es lo que me iba a decir Ah Baby hombre bebita Baby hombre bebita Yo quiero a Kendra Dile a Kendra Que me mande saludos En uno de tus vlogs Amiga Así que no sé Los bebés ¿No? No No le ha salido Así las no bebés Digo soy una comurra que atropellaba A ver Primero tu bebita No no me salió Porque está en cámara No me sale en cámara Y no es una muñeca Es bebita Estoy loca Me gustan mucho Los sonidos de los bebés Y estoy loco Por aquí Ay si Yo me la culpa A mi Y hace calor Dame mi gran Pequeña soda Por favor Si porque Ahorita no se acaban Ni una de las sodas Diego me hace burla Porque ni siquiera Estas sodas me acabo De este tamaño Tan grande Tengo que acabar yo Si eres feliz Tomándose mis soditas Y la comida Y la comida Te llené de rosa A ver Me llené de rosa Que todo Que masculino Y pues ya Me voy a salir Porque Diego está Recogiendo mi cochinero Como siempre A él le gusta Porque yo le digo Te ayudo Y me dice que no Le gusta sentirse importante Recogiendo lámparas Entonces Venga Se vamos a lo fresco Que aquí no les quise grabar Porque aquí si hay Pues aire fresco Pero vean Se vea naranjado ¿Se dan cuenta? Se ve mejor allá Y pues Tengo que acomodar Porque Dejé en mi silla Todo lo que le saqué A la caja Para Poder meter los labiales Y pues ahorita Nos vemos Chloe Chloe ya anda Noviando con Diego Otra vez Una puede ser así Y mira como se ve Ahora sí ya les voy a enseñar Las compras pequeñas de hoy Que Casi nada compré yo Casi todo me lo compró Diego Lo primero fue esto Ahí en Waldo's Esta cajota de té Que trae 52 Y costó 15 pesos O sea que si tienen un Waldo's cerca Vaya porque tienen de muchos tés Y todos valen 15 pesos Y este fue el que yo me compré Este 24 pesos Costó también ahí en Waldo's Porque la verdad Me dio mucha curiosidad este Que dice Té de limón con uva El que dice Té de limón con jamaica Y el que dice Té de limón con chay Porque el Té de limón con Ese Ya lo he probado Y sabe bien bueno Y este también Este no lo he probado No me voy a hacer el último Y pues para conocerlos Y lo que me compró De Wendax Está ahí Para que bebita No lo huela Porque siempre se me pierde Y es muy bueno Es que es la caseja Así que se los recomiendo Le compré otro Porque se me lo pierde Me compró Este Sí Este esmalte Me compró Este esmalte De Nanacoco Que está bien bonito el color Pero no se los puedo decir Porque no es este Este no es Porque no tenía etiqueta Entonces Había otro rosita Y le puse la etiqueta Para que me lo pudieran cobrar Entonces El huele nos me daba feo Todo el tiempo Sí Como si nos estuviéramos robando algo Este color me gustó mucho Déjenme ver Qué Qué color es Ay Amaranto No dice No dice nada Bueno no importa Es verde Verde menta O pistache Uh Este chocolate Que me compró Diego Y este Eso es Ni me olvidaba Y ya Ya Estas Fueron todas las compras De hoy Yo estaba tomando Esta sodota Y Diego Ya se acabó Su soda De alito Ah Y ya me acabé Mi Esto Y voy a lavar el vaso Porque me gusta Porque tiene favor Y pues Hasta aquí va a ser El vlog del día de hoy Porque Diego Ya se tiene que ir a dormir Y si les gustó El video de hoy Like Y si no les gustó También Y si gustan Comentar Aquí Y si quieren saludos Pongan Diego Anótame Para que me mande saludos Porque esa es su chamba Los anotaré Y pues ya No sé Si les debo saludos Que supongo que sí Pero pues No sé dónde estén Porque también Ya YouTube No pone todo Acá Están Modifiquen Y modifiquen Las funciones Entonces pues A partir de aquí Empiecen a ponernos Si quieren saludos Y Nos vemos después Bye Personas más de YouTube Los queremos Bye 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 Bye